Amigos televidentes, estamos aquí, continuamos en vivo y en directo por Canal 1 Internacional. Canal 40, TV Cable 74, nos sintonizan en toda la provincia de Pichincha, a nivel nacional e internacional, a través de nuestras redes sociales por el Facebook y el YouTube. Entonces, en este momento, si usted no tiene su televisor a la mano, pues también estamos a través del Facebook. Si usted está en el bus, está en cualquier lado, puede sintonizar Visión al Día a través de nuestras redes sociales. Tenemos aquí a nuestro artista invitado. Habíamos conversado, extra micrófonos, que usted tiene temas inéditos. Cuéntenos. Sí, el primero es Rosa Malchita, inédito. El siguiente de mi, Porto Viejo, dice. También inédito, mío. También inédito. O sea, ese fue por el terremoto que hubo, ¿no? Que nos quedamos sin nada. Qué interesante. ¿Y en qué se inspiró esto de Rosa Malchita? Eso es, cogí una rosa y le di a guardar a una amiga. ¿Amiga? Solo amiga, sí. ¿O novia? No, amiga. Ya. Entonces, esa rosa la guardó hasta que murió. Ya murió. Para no cansarnos mucho, vamos a dejar a nuestro amigo, a Sebastián Vélez. ¡Vamos! La noche está azul, la luna está bella, yo pensando en ti, mi linda doncella Yo te quiero mucho, mujer adorada, cuando estás conmigo te sientes amada La noche está azul, la luna está bella, yo pensando en ti, mi linda doncella Yo te quiero mucho, mujer adorada, cuando estás conmigo te sientes amada No importa que digas que tú no me quieres, hasta con la muerte yo te sigo amando Chiquita bonita, te voy esperando en la otra vida Yo te sigo amando Chiquita bonita, te voy esperando en la otra vida Yo te sigo amando No importa que digas que tú no me quieres, hasta con la muerte yo te sigo amando Chiquita bonita, te voy esperando en la otra vida Yo te sigo amando Chiquita bonita, te voy esperando en la otra vida Yo te sigo amando En la otra vida Yo te sigo amando En la otra vida Yo te sigo amando Yo te sigo amando Gracias por ver el video.